Voy por la vida Voy por el mundo Una sonrisa al amor Busco profundo Por los caminos Desesperado Sentí tus pasos Y por fin habías llegado Buscando una sonrisa pura A mi alma que nació Siento celos Es seguro que son celos El amor es más tranquilo Tan tranquilo Como un beso Siento celos Es igual a decir miedo Y porque no tal vez sin celos Nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se acuesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Voy a poner cadenas en ti Para que no me engañes Para que no me engañes Para que no te vayas de mí En busca de otro amante Voy a cerrar las puertas Y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz Para que no me engañes Para que no te escapes Lo siento mucho mujer No quiero perderte Estoy amarrado a ti Compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor Que soy un fracaso Por eso Yo soy aquel Que cada noche Te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera El que quisiera ser el dueño De tu amor De tu amor Yo soy aquel Que por tenerte Da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera El que te sueña Aquel que reza Aquel que reza Cada noche Yo soñaba Con la vida Y la vida Era aquello Que me daba El muñeco El muñeco Que bebía Que lloraba Y el payaso Que al tumbarlo Se reía Eso era la vida Eso era la vida Yo soñaba Con la vida Y en mis manos Sin saberlo La tenía En mi casa En mis cuentos Y en la escuela Y en los lazos De aquel ángel Con dos trenes En silencio Me alejaré De ti No pienso Rebrocharte Nada Fabricaste Fabricaste Una noche Infiel En mi morada Olvidándote Que de mí Eras amada La gaviota Fue remontando El vuelo Mientras tú De amor Vivías Desvelo Te olvidaste De mí Sintiendo Aquel hechizo Mientras tú En mi casa Te olvidaste De gouja De me No te olvidaste Fue De tuvo Es Que de mí Es He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu caso Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve quiebra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mi, algo de mi Algo de mi se va muriendo Quiero vivir ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada Y me sorprende verte preocupada Por favor, mírame a la cara Me hablaremos Ahora tengo prisa No me dejes con la duda De esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te veo? Tan sumisa Corazón encadenado En la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando, como y donde Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes ¡Gracias! ¡Gracias!